A partir de las 9 de la mañana de este miércoles inició el simulacro nacional de respuesta a emergencias en la ciudad de Cali con la participación de organismos de socorro y la comunidad en general, principalmente en algunos puntos estratégicos como el Centro Administrativo Municipal CAN, las piscinas Alberto Galindo y el Estadio Pascual Guerrero. Durante este octavo simulacro nacional de emergencias convocado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre se esperaba la participación de más de 4.2 millones de colombianos, cifra que fue registrada en la jornada del 2018, sin embargo tocará esperar el primer balance de la jornada por parte de las entidades correspondientes desde la Sala de Crisis Nacional. Para el encargado de la Secretaría de Gestión del Riesgo de la capital del Valle, Rodrigo Zamorano, el objetivo de esta actividad es que los ciudadanos puedan mejorar la planeación, coordinación y comunicación con las entidades públicas y privadas, además de analizar el nivel de conocimiento y reacción oportuna ante cualquier eventualidad o catástrofe que pueda ocurrir.